Hola, vamos a tener un tutorial, en esta ocasión voy a empezar con la mioglobina de Humano, la cual tiene el código 3RGK. En Quimera, podemos usar el menú de File, Fetch by ID, y asegurándonos de que la opción de PDB esté seleccionada, pedir la estructura llamada RGK. Aquí tengo abierto mi Model Panel, muestra que solo tengo una estructura, y aquí en el centro tenemos la estructura. Voy a abrir también en Favorites Side View la vista lateral. Oh, me equivoqué de ventana. Solo estoy ajustando los tamaños para que sea más fácil trabajar con la estructura. Ya saben que prefiero utilizar mis presets de Interactive Rivens, con estos colores de Arcoiris y Publication 1, Silhouette, y de esta manera tengo ya una estructura muy, muy, muy bonita. Como quiero trabajar con solo la secuencia de proteína y el grupo Emo, en Select voy a localizar los residuos que corresponden a las moléculas de agua, HOH, seleccionarlos, y en Actions, Atoms and Bonds, eliminarlos, borrarlos literalmente. Voy a repetir el proceso con Select Residuos y los sulfatos, y en Actions, Atoms and Bonds, borrarlos. Una vez hecho esto, tengo ya mi estructura de la proteína sin ningún ligando que no sea algo bueno. En el PDV, en la base de datos del RCSV, uno puede visualizar al abrir la ventana, la pantalla de la estructura, y en Display Files, PDV Format Header, que esta proteína es una mutante. Justo al final de esta sección viene la sección de la secuencia, y aquí muestra que hay dos mutaciones, una de una cisteína y otra de una lisina. La lisina es la número 43, y la cisteína me parece que es la número 111. Regresando a Quimera, podemos usar herramientas, Sequence y PDV Uniprot, para encontrar justamente la secuencia que correspondería a la silvestre, y en esta estructura, mutar las mutantes, valga la redundancia, para hacer esta mutante silvestre. Como solo hay una estructura cargada, aparece solo una opción aquí, y la seleccionamos. Y ahora tenemos aquí nuestra ventana de secuencia, con los aminoácidos mutantes marcados en rojo. En rojo está el aminoácido que debería estar aquí, y al poner el ratón encima de la secuencia, vemos que el residuo que está presente en la estructura no es lisina. Por ejemplo, en este caso es arginina, y en este caso, en vez de ser cisteína, es alanina. Entonces voy a seleccionar, dándole clic y arrastrándolo sobre la secuencia, a la lisina. Perdón, bueno, la lisina que sería en la silvestre, arginina en esta mutante, y aquí la podemos ver. Una vez hecha esta selección, podríamos pasar de inmediato a la mutación, pero lo que voy a hacer es seleccionar esta pantalla, la ventana donde vemos la estructura, y en herramientas, Structure Analysis, voy a encontrar los puentes de hidrógeno. Entonces, específicamente el proceso que quiero llevar a cabo es, que dada mi selección, es decir, las cosas que están seleccionadas sean en las que se encuentren puentes de hidrógeno, y que además si hay un puente de hidrógeno con algo que no se ve, que algo que está escondido, se muestra. Recuerden que si aprietan Apply, se va a cerrar la ventana, perdón, si aprietan Apply, la ventana va a ejecutar el proceso, pero va a permanecer abierta, mientras que se aprietan OK, se va a cerrar y va a hacer el proceso que se le pide. Yo voy a darle clic a OK. Entonces, lo que podemos ver, ya desapareció de acá abajo, pero en el Favorites Reply Log podemos ver que se encontraron cuatro puentes de hidrógeno en esta mutante. Una vez hecho esto, voy ahora sí, sigue seleccionada la arginina, voy a ir al menú de Herramientas, Structure Editing y Rotamers, y es ahí donde puedo seleccionar la lisina para sustituir a esta arginina. En las opciones de los rotámeros, voy a acercarme a la arginina y en las opciones de los rotámeros voy a tratar de escoger una que se parezca a la arginina original. Esta parecería ser la adecuada, así que solo voy a apretar OK. Y ahí está, ya hicimos la mutación. Ahora este residuo no está seleccionado. Hay dos maneras de seleccionarlo. Podría ir a la secuencia y otra vez clic y arrastrar. O, si en Select, Clear Selection, limpio la selección, puedo apretar el botón de Control en el teclado y dar clic con el derecho. Ahí está. Y luego apretando flecha hacia arriba, selecciono todo el residuo. Voy a abrir de nuevo la ventana de Tools. Structure Analysis para encontrar puentes de hidrógeno con los mismos settings. Voy a apretar de nuevo OK. Y ahora solo encontramos un puente de hidrógeno. En nuestra ventana del Reply Log, pasamos de cuatro puentes de hidrógeno cuando estaba presente la mutación de lisina-arginina a solo un puente de hidrógeno cuando pasamos de la mutación, cuando tenemos la silvestre con lisina. Esto sugeriría que esa mutante, la que tiene alginina en esta posición, debería ser más estable que la silvestre. Vamos a repetir el proceso para la cisteína, que debería ser esta alanina en esta estructura. Voy a, una vez seleccionada la alanina, voy a seleccionar Focus y voy a hacer también Set Pivot. Y la alanina está invisible. Está invisible porque no, por defecto no se muestra. Pero en Actions, Atom Sandbond y Show, ya la podría mostrar. Una vez seleccionada, voy a repetir el proceso de mutación. Tools, Structure Editing, Rotamers, y en esta ocasión a cisteína. Tenemos varias opciones. Dado que la alanina es más pequeña que la cisteína, nuestras opciones, es difícil seleccionar una opción que corresponda, dado que no hay esas cadenas laterales. Así que voy a escoger la de más alta probabilidad y dar OK. Y ahora, esta estructura corresponde a la silvestre. Voy a limpiar la selección aquí en Select y voy a dar Focus para ver toda la estructura. Y aquí está. Entonces vemos que ahora tenemos nuestra estructura que originalmente era una doble mutante, ahora la hemos transformado en silvestre. En este momento, todo salió bien, pero no hay que olvidar, hay que salvar la sesión, lo cual salva un archivo con extensión py. Y si quisiéramos usar este pdb para algo más, seleccionaríamos aquí Save pdb y haríamos la asignación de un hombre. Entonces yo voy a hacer las dos para demostrar cómo se hace. Save session. Voy a salvar esto en mi escritorio. en mi escritorio. Ah, en Downloads. Como Myoglobin, la sesión se va a llamar Myoglobin. y como pdb, en el mismo lugar voy a salvar 3rgk-wt. Y listo, lo he salvado. Ahora, a continuación, voy a primero modificar cómo se ve la estructura en Lightning, en el Side View. Voy a cambiar el Shininess para que no se vean estos brillos. Y es todo lo que voy a modificar. Y, sin embargo, voy a tomar... Ah, voy a simplemente orientar la molécula, la Myoglobin, de una manera interesante, como tal vez esta. Y voy a enseñarles cómo en File, Save Image, podemos generar una imagen de buena calidad. La voy a llamar Myoglobin. Voy a dejar el formato... Voy a hacer un formato PNG. Les recuerdo, formato EPS y PS son unos formatos arcaicos, más o menos útiles. JPG sufre de defectos de la compresión. PPM, probablemente no haya muchos programas que lo puedan leer actualmente y seguramente ninguno en Windows. PNG, que sería el formato más compatible. Y TIFF, el de más alta calidad para propósitos de la clase. punto PNG. También voy a seleccionar el fondo transparente y con todas estas cosas de más como default voy a darle clic a Save. Ok, y si hice todo bien, deberíamos tener ahora una en desktop, una... si lo salvé al desk. No, a Downloads, ¿verdad? Aquí está. Deberíamos tener una preciosa figura de muy buena calidad que muestra la Myoglobin con su grupo Emo y los residuos que a su alrededor están involucrados en las interacciones con el grupo Emo. Podemos aprovechar que estamos en esta estructura e incluso revisar un poco lo que nos muestra nuestra ventana del NCBI. Por ejemplo, residuos que se pueden modificar o residuos con conflicto de secuencia o incluso las variantes que a veces corresponden a polimorfismos que no tienen consecuencias o polimorfismos que causan enfermedades. Hay cambios muy dramáticos, por ejemplo, de arginina a triptofano. Yo lo caracterizaría dramático, la arginina con carga positiva y el triptofano siendo un par de anillos aromáticos o incluso de lisina a asparagina o de glutámico a lisina. Este es un cambio de un residuo con una carga negativa a un residuo con carga positiva. Pero para el siguiente ejemplo vamos mejor a usar una proteína que está relacionada con la diabetes. Voy a cerrar mi sesión y ahora voy a buscar a esta proteína que pertenece a... que es la glucosinase, el código 3VY que contiene en su estructura además la glucosa como sustrato y el ATP gamma S. Antes de abrir la estructura en quimera voy a ir al OMIM y voy a buscar a la glucosinase. En particular esta glucosinase cuya estructura encontré en la base de PDB es la glucosinase 4. Ah, creo que aquí en el OMIM viene más como... o es más fácil encontrarla como exoquinasa 4. Ajá. Bueno, exoquinasa o glucosinase nomenclatura un poco compleja, pero la que queremos es esta. Y queremos ver las variantes alélicas en forma de tabla. Y de nuevo voy a tomar ahora como ejemplo a esta terminación. Lo que esta nomenclatura dice es que hay una versión de la glucosinase donde un residuo que era arginina se vuelve una terminación que se interrumpe la cadena y esto ocurre en el residuo 186. Voy a irme directo a Fetch PDB-I3-BY V-E-Y Voy a pedir la información del Uniprot y además... Ah, allá está la secuencia. Voy a cambiar esto a Interactive 1 Ribbons y Publication 1 Silhouette. Y voy a localizar el residuo 186. Si seleccionan esta ventana y ponen el ratón encima, ahí está la arginina 186. ¿Ok? Y voy a seleccionar todos los residuos posteriores a la arginina. Esta selección me va a permitir... Ah, como voy a seleccionar voy a borrar residuos, voy a salvar la sesión antes. La voy a llamar glucokinase para no tener que volver a empezar de cero y ahora voy a borrar los residuos que seleccioné. Entonces, la interpretación de la mutación es que si cambia la secuencia del gen de manera que no se produzca... que haya una terminación, un codón de terminación en este aminoácido o posterior a este aminoácido, esto es lo que pasaría con la estructura. Vemos aquí que la glucosa y el ATP quedaron flotando en el vacío, no hay parte de la proteína que lo sostenga e incluso este otro ligando queda también de alguna manera flotando dado que no hay estructura de la proteína. Este tipo de mutaciones donde ocurren terminaciones pues prematuras de las proteínas causan usualmente fenotipos muy dramáticos. No hay suficiente estructura de la proteína para que la función se pueda llevar a cabo. En este caso de esta proteína muy larga, 400 aminoácidos, básicamente se cortó a la mitad o incluso casi un tercio de la estructura y desde luego no debería haber función. Si regresamos al OMIM y leemos cuál es el fenotipo diabetes mellitus no insulina independiente es fácil de ver por qué. ahora va a haber otros fenotipos menos claros o no tan obvios por ejemplo este glicina 261. Vamos a o voy a cerrar esta sesión para poder regresar a la que salvé que la pueden encontrar aquí fácilmente y ahora voy a buscar estos cambios son dramáticos glicina un aminoácido pequeño arginina un aminoácido grande entonces vamos a buscar la glicina 261 ah claro voy a hacerla deshacer la selección con select clear selection creo que esta es la glicina 261 es la que buscamos no es así 261 perfecto primero vamos a ubicarla donde estaría en su posición silvestre dado que está seleccionada puedo darle click a actions focus y además voy a hacer action focus set pivot me voy a alejar un poquito de la estructura para poder ver mejor y voy a alejar muchísimo no es fácil de ver porque esa mutación sería mala pero vamos a mostrar primero la glicina y para ello vamos a tener además de usar atoms en show ribbons y hide para ocultar la parte de listones y ahora como hicimos previamente voy a ir a structure editing y rotamers con el objeto de mutar esta glicina ahora por una arginina aquí ahora podemos empezar a apreciar por qué esta mutación afecta la función y es que la glicina es un aminoácido muy pequeño y la arginina es un aminoácido muy grande y parece que habría muy pocas posibilidades de acomodar este aminoácido sin afectar la estructura circundante la primera opción parecería que cabe pero si representáramos esto como esferas aquí habría varios choques y la segunda tal vez funcionara es la que voy a seleccionar le voy a dar clic ok aquí y como sigue seleccionado este aminoácido voy a apretar con la flecha de arriba del teclado para seleccionarlo todo pero parece que no funciona entonces control clic y flecha hacia arriba tengo seleccionado todo el residuo que quiero saber ahora lo muté sabemos que esa mutación que es una enfermedad basado en lo que dice OMIM voy a buscar los contactos primero está seleccionado así que teclearé en designate 11 residuos voy a seleccionar contactos voy a seleccionar select todo lo demás lo voy a dejar bueno voy a cambiar este también y todo lo demás lo voy a dejar igual entonces de inmediato aparecieron los contactos y pueden ver que claramente estos contactos o bueno tal vez no claramente pero estos contactos son demasiado próximos si cambio mi selección de contactos a clash estos átomos se enciman con esta estructura si ahora corriera la minimización de energía eso tal vez se subsane se mejore pero me da la impresión de que integrar este aminoácido aquí va a perturbar la estructura en esta vecindad y perturbar la función que es la consecuencia de esta perturbación en la estructura es la enfermedad no haré la minimización de esta estructura porque es demasiado grande para que en un tiempo corto se ocurra esa minimización pero podemos intentar ver si esta mutación o saben que voy a abrir creo que no debía no tenía por qué hecho eso voy a regresarme a la página previa de la glucosinasa y aquí le voy a ir a pedir al uniprot que me le voy a pedir a Omim que me abre el uniprot y aquí voy a buscar patology and biotech a lo mejor aquí podemos encontrar una función perdón una mutación que cambia la actividad como esta tirosina 61 acerina baja la actividad de glucosinasa y decrece la afinidad por glucosa aunque incrementa la afinidad por ATP esta podría ser una interesante tirosina 61 en la secuencia que teníamos abierto perdón tirosina ah si tirosina 61 esta tirosina es la correcta voy a hacer focus y de una vez set pivot y ah está muy interesante esto esto está relativamente lejos del sitio catalítico voy a reorientar mi estructura pueden ver la glucosa está acá arriba y esta tirosina este aminoácido está acá abajo o sea es un cambio que ocurre a distancia voy a mostrar el residuo como es aquí con actions atoms show está hacia allá afuera esta mutación estaría súper interesante pero está muy lejana estaba esperando que fuera una del sitio catalítico ok voy a dejar las mutaciones de lado pero voy a seleccionar la glucosa para eso hay dos maneras lo podría hacer con control click en la imagen o en select residuo glc que corresponde a la glucosa ya la pueden ver iluminada y ahora voy a darle focus al set pivot y voy a seleccionar ahora en tools structure analysis find age bonds estos son los defaults que tengo aquí como no he cerrado la sección sigue only find age bonds with at least one bond selected y if endpoint atom hidden show endpoint residue click ok y encontré 15 puentes de hidrógeno con estos residuos que están seleccionados aquí la mutación de cualquiera de estos aminoácidos hizo la selección creo que no hizo la selección voy a cambiar continuously a ok and apply y le voy a dar apply ahora sí aparecen residuos seleccionados con la ventana de video seleccionada voy a apretar la flecha del teclado hacia arriba para seleccionar los aminoácidos aquí por alguna razón no se ve y en esta ocasión voy a mostrar los actions label one letter code y specify esto no funcionó voy a deseleccionar todo y voy a empezar otra vez desde la selección de la glucosa me pregunto si hice algo obviamente mal claro es que tengo seleccionados estos residuos que no he deseleccionado así que voy a seleccionar otra vez la glucosa esto está súper raro por alguna razón siguen apareciendo esos residuos seleccionados y no tienen que ver con los contactos de la glucosa bueno parece que no voy a poder terminar ese ejemplo con este así que voy a interrumpir la sesión aquí por lo menos pudimos ver con la mioglobina cómo identificar qué residuos están mutados y cómo hacer las mutaciones de tal manera que revertamos hacia la silvestre y usé la glucosinasa también como ejemplo de mutaciones que al cambiar un aminoácido por un codor de término interrumpen las estructuras y otras mutaciones que están distribuidas en diferentes posiciones de la de la estructura y que además van a afectar la función a veces de maneras obvias otras no tantos como fueron el caso de esta arginina y la tirosina que estaba por acá bueno espero que este video les sea útil que sea útil y la tirosina que sea útil